HCI Collab, red colaborativa para soportar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de interacción humano-computador a nivel iberoamericano. Un año de webinars en interacción humano-computador. Bienvenidos a esta sección de webinars. Hoy nos acompaña Paulo C. Realpe desde el Instituto Universidad Antonio José Camacho en Colombia con el tema ¿Por qué Johnny no puede encriptar guías de diseño para seguridad usable? Bueno, vamos a dar ahora paso a la siguiente charla del profesor Paulo C. Realpe, una charla muy interesante que tiene que ver con temas de seguridad y usabilidad, un componente fundamental hoy en día de lo que estamos viviendo en este momento de la pandemia. Entonces, démosle paso a Paulo y nuevamente gracias Juan Enrique por su tiempo y colaboración. Gracias a vosotros. Un placer. Paulo, ya. Buenos días. ¿Están viendo ahí la pantalla? Sí, Paulo. Bueno, buenos días para todos. Buenas tardes también en los diferentes países que nos están viendo. Quiero en primer lugar agradecer a los organizadores por esta invitación. Para mí es muy placentero estar aquí con todas estas personas que son conocedoras sobre los temas que siempre nos importa la parte de usabilidad y toda la parte que tiene que ver con el usuario. Bueno, el tema de hoy hace referencia a la seguridad y usabilidad. Pues el título que está ahí puede sonar un poquito extraño, ¿no? Es decir, hace una pregunta y luego presenta guías de usabilidad, de seguridad usable. Pero ese título tiene su explicación y eso lo vamos a ver ahora con más detalles. Entonces, no quiero que haya confusión en ese título. Bueno, actualmente y como todos lo sabemos, pues por esta pandemia, como dice el profesor César, prácticamente a todos estamos conectados. Sí, ya la parte de interacción social se redujo al mínimo y estamos prácticamente metidos en la parte de la virtualidad y conectados pues con el computador o el celular usando el internet. Entonces, con base en eso, los ataques informáticos se incrementan, ¿sí? Y podría decir que no, o sea, no únicamente mucho, sino que la mayoría de esos ataques se enfocan en algo, en un elemento que es el elemento humano. Aunque los algoritmos criptográfico, los algoritmos de computadores que nos ayudan pues a mantenernos la información de una forma segura, no son perfectos, pero sí son actualmente muy buenos, ¿sí? Los ataques hacia esos algoritmos pues no es que sea tan enfocado, se enfoca más en el elemento humano. Entonces, ¿cuál es la idea? Limitar ese ataque al elemento humano. Y en algunas ocasiones, algunas soluciones que nos permiten las aplicaciones, pues pueden ser, por ejemplo, algunos firewalls o algunos antivirus que prácticamente podrían limitar un poquito esos ataques. Entonces, con base en todo esto, la comunidad académica y científica está de acuerdo que esos factores humanos y la parte de la seguridad, pues es muy importante. Y además aún que ahora estamos prácticamente conectados casi que todo el día, ¿sí? Entonces, una definición de lo que es la seguridad usable para los usuarios finales, hay muchas, hay muchas definiciones, hay eminentes investigadores que tienen sus diferentes definiciones, ¿sí? No puedo decir cuál es la definición adecuada, pero hay una que sí me gustó, ¿sí? Que esta parte de las características de seguridad para el usuario tienen que ser invisibles cuando no se necesita y tiene que ser útil cuando sí lo es. Entonces, esta definición para mí es muy apropiada, de todas las que he visto en la literatura, porque debería ser así, ¿sí? Debería ser que la seguridad debería estar invisible cuando yo no lo quiero, pero que esté ahí, ¿sí? Y útil cuando yo lo necesite. Cuando yo hablo de utilidad, pues hablo de la parte de usabilidad. ¿A qué se refiere cuando digo que sea invisible? Entonces, aquí podemos ver en una figurita, una página web, esta página web de una entidad bancaria, aquí aparece, pues, una llavecita, y eso me indica que realmente es una página segura, pero está ahí, invisible, ¿sí? Entonces, a eso se refiere que esté, entonces yo puedo navegar ahí porque yo sé que la página es segura, tiene sus diferentes credenciales de seguridad. Pero, ¿qué pasa cuando yo lo necesito? Cuando yo necesito la seguridad. Y uno de los diferentes aspectos de la seguridad usable es la autenticación. Es decir, la autenticación es el punto guía de toda esta parte de seguridad usable, porque es la que más interactúa con el usuario. Ya sea autenticación biométrica o autenticación por lo que yo sé o por lo que tengo. Entonces, la autenticación prácticamente es el vínculo que hace que yo esté con el usuario. Pues, cuando yo me meto a la parte de autenticación, ahí hay un choque, ¿sí? Yo puedo tener muchas, muchas aplicaciones y tengo que acceder a ellas, las redes sociales o correos electrónicos o entidades bancarias. Y para cada uno yo tengo una contraseña, ¿sí? A veces me piden que cambie la contraseña y que las contraseñas viejas no me sirven. Entonces, se vuelve todo un conflicto para el usuario este tipo de situaciones donde yo necesito que realmente sea algo usable. Entonces, ahí hay un choque entre esas dos. Un ejemplo, yendo a la entidad bancaria, es esta. En Bancolombia aparece este tipo de, para ingresar clave, no por teclado, sino por unas teclitas que aparecen al lado izquierdo, derecho, perdón. Y cada vez que yo lo ubico, el número se elimina, ¿sí? Desaparece. Entonces, yo tengo que ir cada vez que quiero ver el número para ingresar la clave, tengo que estar ahí buscándolo, ¿sí? Entonces, eso se empieza como a volver un poquito engorroso a la hora de ingresar la clave, ¿sí? Claro, es un poco más, podría ser un poco más seguro, pero la forma, pues, de hacerlo más usable al usuario, pues, es un poquito feo, ¿sí? Entonces, con base en todo lo anterior, los mecanismos de seguridad solo son efectivos cuando se usan correctamente, pero ahí tenemos un problema. Si usamos correctamente significa que las personas conocen este tema, pero sabemos que la mayoría de nosotros no conocemos muy bien toda esa parte de seguridad informática o seguridad de la información, ¿sí? Entonces, esa máxima de ese autor, pues, no va a referirse a todos los usuarios, solamente a algunos, y esos algunos simplemente son los que conocen realmente esos mecanismos de seguridad y cómo los debemos usar correctamente. Entonces, si un sistema, si yo a un sistema, a un mecanismo de seguridad lo uso correctamente, entonces ese sistema o esa información va a estar segura, ¿sí? Pero si no lo uso, entonces va a haber problemas. Entonces, esta frase de este señor simplemente sería para algunas personas y no para todas, y ahí está el problema. Bueno, entonces, como ese es el problemita, el error humano prácticamente es la causa más común de los problemas de seguridad. ¿Y por qué? Porque la mayoría de los atacantes lo que hace es ingeniería inversa, es decir, empieza a preguntarle a las personas algunos datos y eso ha pasado, es decir, llaman, llaman al celular y empiezan a hacer fraude de que son de entidades bancarias, y empiezan a pedir información, empiezan a pedir algún tipo de correo, documento, y que dicen que van a hacer algún tipo de corrección a la cuenta del usuario. Entonces, las personas, como lo dicen de una forma muy convincente, entonces caen en la trama. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, el error es del humano, ¿sí? Hay algunas aplicaciones que nos ayudan, si nos ayudan, pues a que cuando ingresemos a una página web, pues el sistema lo detiene, le dice que por favor que no ingrese, pero a veces hacemos caso omiso e ingresamos, y eso pues ya es un error humano, ya no es del sistema, sino un error humano. Entonces, estos temas de seguridad y usabilidad, pues realmente son inversos. A mayor usabilidad, a veces la seguridad baja y viceversa, pero la idea es tener un equilibrio entre ellas. Esta seguridad y usabilidad es una ciencia. ¿Y por qué es una ciencia? Porque es un tema interdisciplinario. Tiene que estar aquí una gran cantidad de personas para que este equilibrio que realmente es nuestro objetivo, se lleve a cabo. No es únicamente cuestiones de las personas de seguridad para un lado y de seguridad para el otro lado, sino que tienen que estar unidas y hacer toda la parte experimental o el análisis científico para saber que si nuestras hipótesis, nuestra interfaz o nuestros modelos matemáticos realmente funcionan. Entonces, hay toda una serie de métodos científicos para poder realizar lo que queremos y mejorar ese equilibrio que tanto deseamos. Bueno, en cuestión del título, del por qué dice, por qué Johnny no puede encriptar, toda esta parte de seguridad usable nació de un artículo. Nació de un artículo en el año 99, entonces ustedes pueden ver que esta parte de seguridad usable es relativamente nueva. Bueno, en este artículo, pues, con base en este artículo se han desprendido otros diferentes artículos que tienen prácticamente el mismo título. Inclusive, algunos autores se han inspirado en libros. Entonces, este artículo es muy reconocido en esta parte de seguridad usable porque es la primera fuente de análisis de seguridad y usabilidad. Entonces, estos autores afirman que las características de seguridad usable, o sea, es usable si las personas confían en las tareas de seguridad, son capaces de descubrir cómo realizar con éxito esas tareas, no cometen errores peligrosos, pues, me refiero a la parte de la seguridad informática, y están lo suficientemente cómodos con la interfaz. Sin embargo, esto, pues, no es tan, digamos, hecho para todas las personas, ¿sí? Y solamente algunas de ellas realmente tendrían, pues, que estar dentro de esas características, ¿sí? Ahora, ¿por qué es tan difícil la seguridad usable? ¿Por qué es tan difícil llegar a ese equilibrio? Uno, y el más importante desde mi punto de vista, es que los autores sean desmotivados. Es decir, que la seguridad es un objetivo secundario. Yo quiero solamente que mi sistema funcione, nada más no me interesa si es seguro o no. Solamente quiero que haga lo que tiene que hacer y ya estoy contento. Otro caso es la abstracción de políticas, es decir, el lenguaje que puede tener ese tipo de soluciones de la aplicación. Si pueden ser términos muy complejos, entonces, prácticamente los usuarios no tienen conocimientos previos, simplemente lo ignoran. No hay una realimentación para evitar ese tipo de errores, porque a veces no hay como una guía de personas que lo puedan realizar. No se centran en la prevención de errores y, como les dije desde un comienzo, el eslabón más débil de toda esta cadena es el ser humano. ¿Qué es lo que realmente dice el artículo? O sea, ellos lo que hacen es coger una plataforma, una aplicación, que lo que hace es encriptar mensajes. Y pensaban que esa aplicación era muy buena, era porque tenía todo su, desde el punto de vista de los desarrolladores pensaban que la interfaz era muy buena y muy usable. Entonces, lo que ellos buscaban es evaluar esa interfaz, si realmente era usado, ¿sí? Y se estrellaron. Se estrellaron porque con todas las pruebas que se hicieron, ¿sí? La mayoría de ellos no tuvieron éxito. Inclusive, esa aplicación se llama PGP, que es privacidad muy buena, ¿sí? Es decir, para la parte de seguridad es muy buena, pero la parte de la usabilidad es muy buena. Entonces, con esto se demostró que realmente la usabilidad dentro de los sistemas de seguridad tiene que estar, ¿sí? Bueno, esa fue la explicación del título. En cuestión de las guías de diseño, hay muchas guías de diseño. No puedo, pues, tampoco aquí incluir todas, porque hay muchos científicos, desarrolladores que han creado sus propios guías de diseño. Pero hay uno en particular de un profesor del MIT, en el 2009, con su tesis doctoral. Él propuso algunas guías de diseño que es muy empleado actualmente. No quiero decir que sea la única, pero sí hay otras que se tienen en cuenta. Entonces, el autor afirma que para estas guías de diseño, antes de hacer eso, es necesario tener algunos temas previos que se deben conocer. Por ejemplo, el modelo mental de los usuarios, es decir, la forma en que deben conocer el sistema. El conflicto que existe dentro de la seguridad de sable, porque por un lado se va la parte de seguridad y por otro la parte de usabilidad. Y el tema ahí es el objetivo secundario, porque el objetivo secundario hace que se genere esa fuente de conflicto. La otra es el que los dos temas, seguridad y seguridad, deben estar dentro del diseño del software, inclusive al comienzo, no al final. Y otra cosa es lo que son los permisos de autoridad. Y el autor se enfoca en esto. Crea las guías de diseño con base en lo que son los permisos y autoridad. Uno de ellos, de las guías, es realizar la pérdida más fácil con la menor concesión de autoridad. Entonces, aquí rápidamente, si yo quiero ingresar a una aplicación, me puede dar dos opciones. O una, que yo cree mi correo electrónico y una contraseña, o la otra opción, a través de Facebook. Y ahí tenemos un error. Porque si yo tengo un afán, si yo tengo afán, le doy clic aquí en Facebook, entro yo a la página, pero con el riesgo de que ya, en este caso, el propietario de la aplicación ya tiene todos mis datos. Entonces, eso es lo que yo debo evitar. Entonces, hacer una tarea con la menor concesión de autoridad. La mejor forma sea registrarse. Es un poquito más tardío, pero se evita ese tipo de problemas. La otra es otra utilidad, otros, de acuerdo con las acciones que el usuario indique, con su consentimiento. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo entro a una página del Washington Post, él me pide que para poder leer ese artículo, tengo que dar esta opción, ¿sí? De ok, aquí, pero eso me lleva a la, a la, al Facebook. Es decir, ya lo, ya tiene la, la parte de, de mis datos en Facebook. Entonces, aquí también tenemos un problema. Y toda esta parte, pues, es una especie de trampita, porque damos ok, pero no leemos todo esto que está acá. Y esto es también un problema, un problema serio. El otro es ofrecer a los usuarios formas de reducir la autoridad de otros para acceder a los recursos del, del usuario. Entonces, esto quiere decir que, aunque yo hice esto, la idea es que yo lo pueda revocar. Entonces, la, la, la aplicación tiene que tener esa opción de revocar. Entonces, si yo, pues, me tengo que ir a Facebook, pues, tendría que buscar esa forma. Y aquí, en las aplicaciones, buscaría yo la, la parte de esa, de esa aplicación donde yo accedí a mis datos y tendría que eliminar. ¿Sí? A eso hace, hace, hace parte esta, esta tercera guía. La otra es que los usuarios deben saber qué autoridad tienen los demás. Muchas de las, de las aplicaciones que nosotros bajamos, algún tipo de instalador, a veces, Chrome, no está configurado real como debe ser. Entonces, si, por ejemplo, yo entro a esta página, le doy aquí, aquí clic en Download. Si no está configurado, la parte de la privacidad y seguridad de Chrome, entonces, me va a descargar automáticamente esto. ¿Sí? Y eso, pues, es un rego porque puede descargar un virus. Yo no sé si esto realmente es, es bueno esta página. Entonces, si está muy bien, si la parte de Chrome, yo lo he configurado para que solamente me pregunte cuando yo quiera, entonces, aparecería una pestaña preguntándome si lo quiero grabar. El otro es que los usuarios deben saber la autoridad que tiene sobre ellos mismos. Eso más que todo es en la parte de las acciones bancarias, donde cuando uno le llega la transacción, el pago, aparece, pues, el nombre, aparece, pues, el pago y aparece, pues, el estado, el estatus. Aparece el problema aquí. El problema es que, en este caso, Paypal no se sabe si realmente esa transferencia se hace o no se hace. Es decir, desde mi punto de vista, yo confío en la aplicación, pero no lo sé si realmente lo vaya a hacer. Otro es hacer que los usuarios confíen en el software. Pasando igualmente a Chrome, si yo voy a ingresar a una página web, si esa página web detiene a Chrome, que es maliciosa, entonces tiene que enviarme un password, un login, un password. Porque para verificar que realmente yo conozco esa página web y puedo ingresar a esa página web. Entonces, cuando aparece ese mensaje de nombre y password, entonces yo confío ya en el software que me está protegiendo de cualquier ataque malicioso. Otra es permitir que los usuarios expresen políticas de seguridad que adapte a la pared del usuario. Por ejemplo, aquí yo tengo un archivo, una imagen, por ejemplo, y quiero que esto yo lo pueda proteger, pues, para que no se modifique o no hagan ningún tipo de irritación. Entonces, yo tengo que hacer esto que está aquí, tengo que entrar, las propiedades de ese archivo y ver la interfaz y buscar, pues, esta forma de lo que está aquí y hacerlo, pues, lo que tengo que hacer. ¿Cuál es el problema de esto? Es que aquí hay algunos términos que es posible que sea muy confuso para los usuarios. Entonces, esto, pues, podría mejorarse. Se podría hacer un tema de investigación para saber cómo mejorar esta parte. Otra de las formas es cuando yo quiero hacer una especie de enlace, compartir imágenes, pues, yo puedo decirles si lo va a compartir o no. Otra es dibujar distinciones entre objetos y acciones a lo largo de los límites relevantes. Es decir, que aquí el objeto, yo tengo que verificar que ese objeto haga lo que tiene que hacer. Es decir, aquí, por ejemplo, este ícono, la forma visual, me dice que es un instalador. Entonces, simplemente dándole clic aquí en este, entonces ya podría yo decir que simplemente es un instalador. Y él mismo empieza a hacer su instalación. Pero si yo tengo esta parte de un instalador, por ejemplo, ya en carpeta, yo puedo, yo puedo aquí, por ejemplo, en vez de darle aquí en este ícono, darle a otro tipo de elemento y podría yo dañar el software que quiero instalar. Y por último, hay que presentar ese objeto o acciones distinguibles y veraces, ¿sí? En estos dos archivos que están aquí son los mismos, ¿sí? El problema aquí es el nombre del archivo. En uno dice file y en otro aparece que también dice file. Pero uno está con I mayúscula y el otro está con L, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esto? Y es que a veces los atacantes pueden confundir a las personas enviándole diferentes archivos con estas características que en sí son, en sí pueden ser virus, ¿sí? Y entonces, en este, en esta guía, pues, lo que se pretende es que los, tanto los objetos como las acciones sean distinguibles, que yo pueda verificar qué es lo que quiere decir para que yo pueda decir que son, son veraces. Estas guías de diseño, pues, no, no son las únicas. Hay otras, pues, no, en el tiempo no se puede decir que son bastantes. Pero hay otros investigadores que también los han presentado y hacen evaluaciones de este tipo de guías a partir de tareas o errores o usando heurísticas. En nuestro caso, se compasen, pues, en todas estas guías de diseño, ¿sí? En las que se han presentado, pues, se ha propuesto, pues, algún tipo de implementación de un conjunto heurístico, con base en todas esas guías que les acabo de mencionar, a partir del estándar 9241, que es el diseño centrado en el humano. Y, con base en cada una de estas etapas, se creó su propia etapa en la parte de la seguridad usable. Todo este estudio nos llevó, pues, a también hacer una integración, no únicamente con este estándar, sino con el estándar también de los registros de calidad de software, donde sacamos ahí algunos atributos para completar un poco más este espectro, ¿sí? Solamente, o sea, no nos enfocamos solamente en seguridad y usabilidad, sino también nos enfocamos en otros atributos. Este estudio, pues, fue un poco largo. Sacamos los seis atributos para seguridad, usabilidad y autenticación de usuario. Bueno, la parte de usabilidad fue la más importante, la más extensa, porque nos basamos en las heurísticas de Nielsen y en otros autores para poder crear esas heurísticas. Y luego, pues, nos salieron bastantes heurísticas con cada uno de esos atributos, con base también en las guías de diseño. Fue un trabajo, pues, grande, arduo, pero... ...porque sacamos un nivel de importancia detectado una de esas heurísticas y pudimos proponer una evaluación heurística de seguridad usabilidad y autenticación de usuario, no únicamente cualitativa, sino cuantitativa, no únicamente en la parte, por ejemplo, de colocándole al usuario, sino también se creó un modelo matemático y también se creó una matriz de riesgo que fue evaluado en Facebook con buenos resultados porque, con base en esos resultados de la matriz de riesgo, se corroboró con los... con las... con algunos trabajos previos sobre esa evaluación de Facebook y coincidió esos resultados con los nuestros. Entonces, lo que hicimos, pues, fue bastante bueno y contribuyó, pues, bastante al conocimiento sobre esa parte de seguridad usable. Bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias por... por la atención y si tiene preguntas, pues, las pueden realizar. Gracias, Pablo. Muy interesante el tema. De hecho, logramos entender por qué lo de Johnny, que de hecho fue una de las preguntas que te hicimos cuando nos mandaste el título, que no sabíamos de lo de Johnny por qué, pero bueno, nos lo ha explicado muy claramente. Tengo un par de preguntas en el chat y la primera es de la doctora Jenny Méndez Alegría, ingresada también del programa Doctoral de la Electrónica y ahora profesora de la Universidad Mayor en Chile, en Santiago, y con la que quisiera, de verdad, Pablo, que pudieras establecer un vínculo, porque Jenny está trabajando mucho en temas de seguridad usable. Ella te pregunta lo siguiente, a partir del trabajo que ha venido realizando desde el área de interacción humano-computador, ¿en qué se considera que es prioritario trabajar para aportar en la seguridad usable? Bueno, yo pensaría, desde mi punto de vista, hay dos temas. Uno de ellos es crear nuevas formas de evaluación de seguridad usable, es decir, la mayoría de los trabajos se centran en heurística, yo pensaría que la mejor forma es buscar otro tipo de evaluación que permita verificar cómo se comporta la seguridad y la usabilidad, no únicamente con heurística, sino de otra forma, con tareas, inclusive con eye tracking podría ser, otra forma podría ser cómo se comporta a nivel cultural, una evaluación de seguridad usable cultural podría ser una forma, y la otra tarea es llevar todo esto a la parte del diseño de software, es decir, yo no he visto trabajos donde toda esta parte de seguridad usable se lleve hacia el diseño del software, es decir, yo he visto algunos casos, pero no de una forma muy estricta, muy exacta, entonces yo pensaría llevar esta parte de seguridad usable al modelo ISO del desarrollo de software, también se podría ampliar el otro estándar, ampliar un poquito más donde ver si los otros atributos se pueden incluir aquí. Sí, sí, es muy cierto, creo que es muy importante esa parte, tratar de ver todo un proceso de desarrollo que involucre todos esos componentes. Le he compartido a Jenny tu contacto para que se establezca un vínculo, porque creo que pueden hacer trabajos en conjunto. Hay un comentario del profesor Anthony Granollers, que dice que más que una pregunta es un comentario, dado que la seguridad informática es en sí mismo complejo, creo que tiene mucho trabajo por delante, y bueno, eso es claro. Y una pregunta del profesor William Joseph Giraldo, dice, la seguridad y la usabilidad son atributos de producto, y como atributos establecen compromisos unos contra otros. Generalmente, desde el punto de vista metodológico, son ortogonales. Las especificaciones del uno no tienen que ver con las especificaciones del otro. Entonces, si nos referimos a la seguridad como parte de la interfaz de usuario, que sea usable, a que esa parte de esa interfaz tenga ese atributo, ¿por qué se debe entender como algo distinto a lo que ya existe? A ver, si la entendí, es decir, lo que refiere profesor es de que la seguridad y la seguridad tienen métodos diferentes, por eso son ortogonales. Ahora, no nos estamos metiendo con la parte de la seguridad como tal del sistema de forma interna, es decir, lo que estamos viendo aquí es la seguridad que nos muestra el sistema, y eso sí lo podríamos llevar a la parte de usabilidad. Pues en nuestro caso no me he metido con la parte de los métodos porque son diferentes, por eso pues existe ese tipo de conflictos, pero sí en la parte visual de lo que yo podría manejar para poder integrar estas dos cosas. Porque si lo vemos de una forma, así como lo dice, de forma autogonal, pues sería, era muy difícil, es muy difícil llevar este tipo de estudio pues a algo, algo, algo bueno, sí. Pero acá lo estamos viendo de, no de los métodos como tal, sino de lo visual. No sé si así se lo entendí. Sí, Pablo, creo que también hay un punto de, como dice el profesor Anthony Granoliers, creo que hay mucho por trabajar, y esto es muy importante. Yo también tengo un comentario, y es un poco lo que mencionabas en uno de las slides, sobre todo en el tema de la 25.010, es que hay que ver que la usabilidad, si uno pensaba, como se veía anteriormente, la usabilidad por un lado, la seguridad por otro lado, pues la verdad es que es complejo. Ahora cuando la 25.010 se trata de integrar, justamente es un poco la visión de experiencia de usuario, que permite integrar todos estos componentes, y entonces eso lleva a lo que tú has mencionado, de que se puede empezar a tener procesos de desarrollo pensando en tener esa experiencia de usuario donde todos estos componentes tienen que ir integrados. Entonces, claro, no podemos opresar uno por el otro, porque si no, no funciona. Creo que eso es el gran reto de cómo empezar a proponer estas metodologías de desarrollo, como tú lo planteas claramente, donde se integren estos componentes de manera efectiva. Creo que ahí hay un reto. Sí, es decir, ya ha sido el primer paso, ya se vio como esa integración, ya no es grande, pero ya ha sido el primer paso. La idea es, como usted dice, integrar un poquito más ese estándar en el 25.010, pues para poder ampliar un poquito más, pero ya se dio el primer paso. Creo que hay mucho por delante. Claro, ya se dio, ya el vaso no está vacío, ya comenzamos, y el trabajo de tu tesis doctoral creo que fue uno de los puntos de partida. Es importante, y quisiera ya con esto terminar, que pudieras mencionar la experiencia que tú tuviste, específicamente en el sector de la banca en Cataluña, y creo que ese trabajo fue realmente significativo, todos los aportes que tú hiciste. Sí, claro, fue significativo, inclusive los directivos ya estuvieron muy entusiasmados por estas heurísticas. Esta forma de evaluación es prácticamente nueva, porque aquí involucra varios estándares, y eso es un buen inicio para que ellos confíen un poquito más en nuestro trabajo, porque ya no es propio, sino ya se basa en estándares del software y del diseño del software. Entonces fue muy bueno, inclusive estaban interesados en usar esto. Creo que falta más, falta mucho más por ampliar, pero ya, como le digo, ya ha sido el primer paso. Vale, bueno, muchísimas gracias a Pablo César. Quiero aclarar, me equivoqué cuando dije que la institución, Pablo es profesor de la institución Antonio José Camacho en Cali, una universidad con la cual también hemos colaborado mucho. Gracias a Juan Enrique también por su charla tan interesante. Como he mencionado, estas charlas van a quedar en el sitio web HCI Colab, también en el canal de YouTube que se tiene. Agradecer a la Universidad Nacional Abierta a Distancia, a Elber Darío y a Luis por todo el apoyo tecnológico que nos brindan, a todas las personas que nos han seguido en el canal de, en Facebook Live y en YouTube. Y quiero terminar mencionando un par de cositas, es recordarles que tenemos nuestro webinar del mes de noviembre, que solo por este, por el próximo mes, o sea, solo en noviembre, lo haremos en una fecha diferente, porque tradicionalmente hacemos nuestros webinars el último jueves de cada mes. El próximo webinar en noviembre lo hacemos en el día de la usabilidad, que es el 12 de noviembre. Entonces, solamente por el mes de noviembre cambiamos justamente para tratar de hacerlo en el marco del Día Mundial de la Usabilidad. Y vamos a tener dos charlas que son muy ligadas a las charlas de Juan Enrique y de Pablo César. Estará por un lado Víctor Penichet, que trabajó con Juan Enrique, en temas de todo lo que tiene que ver con Natural User Interfaces y también Tangible User Interfaces. Y también estará el profesor de la Universidad Católica del Perú, que trabaja en BBVA, trabajando en temas de usabilidad y seguridad, Arturo Moquillaza. Entonces, justamente empezamos a armar esos vínculos de cooperación. Entonces, mil gracias de verdad por estas charlas tan interesantes que nos abren unas nuevas oportunidades de cooperación. Quiero terminar de que fue muy casual que hoy estuvieran Juan Enrique y Pablo César, porque Pablo César estuvo haciendo su estancia de investigación doctoral en la Universidad de Lleida y de manera casual compartió despacho con Juan Enrique cuando Juan Enrique estaba como profesor visitante. Entonces, fue de manera casual. Y bueno, la red HCI Colab y estos webinars han vuelto a reencontrarlos de alguna manera. Nuevamente a todos y a todas por su participación. Gracias, Juan Enrique. Gracias, Pablo César. Ya estaremos haciéndoles llegar un certificado de agradecimiento y de asistencia y de participación dentro de la red HCI Colab. Y los esperamos el 12 de noviembre en el webinar del mes de noviembre que coincide con el Día Mundial de la Usabilidad. Muchas gracias a todos y todas y espero que pronto nos podamos ver presencialmente. Y por favor, cuídense. Pronto saldremos de todo esto. Gracias. Gracias a todos. Chao. Chao, Juan. Chao, Pablo. Un abrazo. Chao, hasta luego. Chao. Un año de webinars en interacción humano-computador.